, y ¿Cállate un sol precioso? ¡メgritas gracias! Se lo ponemos a don Miguel entonces, ¿no? Las rosas se las ponemos a él. Sí. ¿No? ¿Verdad? Vamos allá, pósela tú. Sí. Don Miguel, dice que lo regalo el vídeo. Una foto. Perfecto. Aprobación, publicidad, toda clase. Encantado. Muchísimas gracias. Noticias de la fauna. Gracias por ver el video.